Diosdado Cabello se contradice y afirma que el CNE nunca publica las actas electorales. 15 días después de unas elecciones presidenciales altamente controvertidas, el gobierno de Nicolás Maduro se niega a mostrar las actas de votación, mientras la oposición asegura tener pruebas contundentes del triunfo de Edmundo González. Luego en las elecciones del pasado 28 de julio, la Unión Europea, la OEA, Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional exigieron que el CNE publique las actas. Pero el gobierno de Maduro acusó que por un ataque cibernético al sistema no podía revelar a tiempo los resultados. Desde el Centro Carter, que ofició como observador del proceso, lo desestimaron. No hay evidencia de que el sistema electoral de Venezuela fue cibernético en un ataque informático durante las elecciones del 28 de julio, dijo Jenny Lincoln, jefa de la misión de observación del Centro Carter que coincidió con las proyecciones del truco opositor. Empresas que monitorean y saben cuando hay denegaciones de servicio, hackeos, dicen que no hubo una en esa noche, explicó este miércoles Lincoln. La transmisión de la data de votación es por línea telemónica y teléfono satelizal, y no por computadora. No ha perdido data. Lincoln recordó que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, dijo que publicaría los resultados mes a por mes en la página web y entregarían un CD a los partidos políticos, cuando anunció el primer boletín. Es una promesa que nunca cumplió, indicó la asesora del Organismo para Latinoamérica y el Caribe. Las actas de votación, documentos que certifican los resultados de cada mesa electoral, se han convertido en el elemento central del debate. Mientras que la oposición ha publicado copias de más del 80% de estas actas en un sitio web, asegurando que se demuestran la victoria de Edmundo González con el 67% en los votos. El gobierno de Maduro ha evitado mostrar las suyas. La situación ha alcanzado un punto crítico con las declaraciones de Hildado Cabello, vicepresidente, y una de las figuras más incluyentes del Chávez. Cabello aseguró que en Venezuela jamás el organismo electoral ha publicado algo. Según el del Consejo Nacional Electoral CNE, solo publica los resultados por cierto y votación, y si alguien no está de acuerdo con esos resultados, debe presentar sus propias actas como prueba. Sin embargo, las declaraciones de Cabello han sido recibidas con escepticismo, ya que contrastan con el comportamiento del chavismo en el pasado. En 2013, durante las elecciones en las que Nicolás Maduro se enfrentó a Enrique Capriles, Jorge Rodríguez, entonces alcalde de Caracas y jefe de la campaña de Maduro, mostró públicamente las actas de votación en una conferencia de prensa. Rodríguez no solo presentó las actas como prueba en la victoria de Maduro, sino que también afirmó que habían sido publicadas en la página web del PSU. La negativa del CNE a publicar las actas de votación ha provocado una fuerte reacción a nivel internacional. La Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos, OEF, Estados Unidos y varias organizaciones no gubernamentales han exigido transparencia en el proceso electoral y han estado al gobierno venezolano a permitir una auditoría independiente. Amigos MG Noticias, si no estás suscrito, por favor suscríbete a mi canal. Estamos actualizando nuestra información en cada momento. Sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del SuperTags. Regálenos tu opinión en la barra de comentarios. Activa la campana para recibir información de última hora. Y por último, dale like y comparte con tus amigos, familiares y conocidos. Muchas gracias.